que no saben que hoy salió el sol porque no ven hay muchas personas que no oyen, que no caminan nosotros somos muy privilegiados por el Señor y tanto así que este día es un día de trabajo pero se ha convertido en un día de fiesta por eso, primero lo voy a hacer como representante el Señor Ministro de Educación aquí en Paxum queremos a nombre del Ministerio de Educación agradecer al profesor Guadalupe, a la Corporación Municipal y a los trabajadores de la Municipalidad por el apoyo que le ha dado al sector de educación ya todos ustedes se dieron cuenta por la memoria que han presentado si alguna comunidad, en el caso de educación alegara que no nos están ayudando eso ya sería mala fe pago de maestros, remodelación de aulas, etcétera ya lo vieron ustedes y en ese sentido no queremos salir de este lugar sin reconocer el trabajo del Señor Alcalde en una ocasión le hice ver también para la entrega de memoria se hace más construyendo que destruyendo se hace más apoyando que censurando y hoy les reitero al profesor Guadalupe esas mismas palabras que se lo dije hace ocho años además es un gran privilegio servir y no servirnos de la población gracias por eso y si ustedes me permiten también agradecería en nombre de ustedes en nombre de todas las comunidades por el apoyo por mi trabajo de ser supervisor Dios me ha permitido trabajar con este año 32 años para el gobierno como maestro como catedrata y como supervisor Dios me ha permitido recorrer casi todo el país pero de lo que sí le estoy puedo dar seguridad conozco los 16 municipios del departamento porque nosotros reunimos una vez al mes en cada municipio ayer estuvimos en Acatena tuve la oportunidad de ver como son las cosas ver ahora caminos cementados ver ahora adoquinar los caminos de caceríos y ateas se cumple lo que el doctor Juan José Arevalo Bermelo lo dijo cuando mi papá tenía mi edad y cuando algunos de ustedes estaban en las escuelas él lo dijo algún día le van a salir ruedas a las aldeas y caceríos quiere decir que algún día llegaría el progreso y desarrollo nosotros que conocemos las comunidades de muchos municipios aún hay calles hay calles muy arruinadas muy deterioradas calles centrales de algunos municipios nosotros tenemos ese gran privilegio de que las calles los caminos y las calles de nuestros caceríos y aldeas están adoquiladas y cementadas ¿qué es lo que hay que hacer? cuidar y apoyar por eso hay que seguir adelante hay mucho por hacer ya el padre Juan lo dijo no hay autoridad que no venga de Dios y ustedes son una autoridad y estamos seguros que no tienen nuestro respaldo luego hemos visto últimamente como las instituciones de Patsum se han acercado se han unido a lo mejor no le toca al licenciado Teresa decir esto al supervisor pero hemos visto la presencia del Estado con la Iglesia de la mano y no lo decimos no solo porque están los reverendos aquí católicos y evangélicos sino que muchos de ustedes son líderes también religiosos trabajar separado se puede pero es más difícil trabajar separado trabajar separado